Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Transportando Ideas, siempre por el aire de Radio Viral Comunitaria. Soy Sasha y por ahora estoy acompañada de la chinita, estamos esperando a Fran, no sé si está por ahí conectada. Bueno, esta semana, después de dos semanas de descanso, la semana antepasada estuvimos con problemas técnicos, por eso que no pudimos salir. La semana pasada estuve enferma, complicada con la salud, la verdad que estamos en un tiempo jodido, hay mucha gente constipada, mucha gente con gripe, con tos, así que recomiendo abrigarse, no tanto, no sé, o llevar por lo menos un abrigo en, no sé, en una mochila, en algo, la verdad es a veces dificultoso llevar ropa encima, pero siempre es, con este tiempo no se sabe, viste, tú sales con calor y en la tarde después se hace frío, es tremendo. Bueno, llegó Fran, se está acomodando. Chinita, ¿cómo estás? Bien, 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 la verdad que estoy acá en la ausencia de los dos programas que teníamos, porque uno era técnico y otro que estaba un poquito, un poco más de salud, algunas compañeras, compañeras. Y la verdad que aquí estoy como siempre, estoy en esta radio, la verdad, aportando siempre con las noticias candentes y aparte que estoy muy contenta, porque fui invitada para el programa anterior y aporté un poco sobre las promotoras, sobre el encuentro de mujeres y sobre todo los viajes que vamos a tener en San Luis. Y la verdad que algo se va a tener que decir algo aquí un poco también para ver, para invitar a las chicas y el colectivo que puedan ir. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Fran. Hola, ¿cómo andas? Siempre llegando a tiempo a vos, ¿eh? Justo. Justo, al público que nos escucha, que no podemos ni pasarnos un poquito el tiempo ni entregar tarde, porque tenemos un programa antes que son los chicos de Psycho Secus que se acaban de ir y después vienen los chicos de Bordoneando Tango, que también es un programa espectacular que recomendamos a la gente quedarse ahí pegada, enganchada de Radio Viral, escuchando ese programa. Fran, ahora sí, ¿cómo estás? Sí, los martes son de Radio Viral. Bien, estoy prendiendo la compu porque me olvidé el celu de donde vengo, así que intentando, nada, no les podía avisar que estaba viniendo, dije, ay no, no sabía ni qué hora era, estaba en la calle y le pregunté a la gente, hola, ¿qué hora es? Y la gente se asustaba, ¿viste? Como, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué hora es? Eh... Sí, vos también estuviste enfermo la semana pasada, ¿no? Dos semanas. Sí, estuve dos semanas, no sé qué fue, para mí tuve COVID. Hay una peste, ¿sí? ¿Vos no tuviste COVID antes? Sí. Sí, y ahora por segunda vez. Sí, se sentía muy parecido, como que estaba, tenía todos los síntomas aparte, tenía dolor de cuerpo, dolor de cabeza, estuve desfiebre como cinco días, no se me iba más, tipo, me sentía re mal. Eh... También tenía náuseas en un momento, tipo, casi me desmayo, no sé, todo. Terrible. Sí, no, y eso me pasaba más, y sigo con cansancio, dolor de cuerpo, pero ya no tanto, y dolor de garganta. Claro. Y en un momento me empezó a dolor del pecho también y me arrasó usted, dije, bueno, ahora me muero, no sé. Bueno, por las dudas alejate un poquito, por favor, ¿sí? No, pero ya estoy bien, o sea, si no no hubiera venido. Bueno, este, para contarles que vengo recién de la Defensoría del Pueblo, porque fui a comentarle lo de la chinita que tuvo problemas con el DNI, ¿viste? Porque yo también saqué turno, supuestamente para el 30 de septiembre, tengo turno para que me dean el papel ese que te dan en el consulado que te piden, en el consulado de mi país, bueno, para la gente que no sabe, que recién nos está escuchando, yo soy peruana, radicando en este país ya desde el 2005, años, este, y quiero hacer el cambio de nombre, ¿no? Este, de identidad de género, como es nuestro derecho, y bueno, fui a decirles, ¿no? Por el caso de la chinita, que que ella fue a hacer el el trámite y que le dijeron que no, no se podía, que o no estaban preparados, algo así, ¿no? Y lo que me dijo la chica en primer lugar es que no tienen que ir los migrantes, no tienen que ir al registro de personas, tienen que ir a migraciones, como yo se lo comuniqué, me parece, la china se lo dije. Tienen que ir a migraciones, este, ahí directamente van con el DNI y te hacen el cambio, obviamente te dan este un formulario que tienen que descargar a través de la página de migraciones y con ese formulario lleno que, bueno, pones tu nombre anterior y que con el número de DNI y que estás pidiendo el cambio de nombre, ¿no? Y poner tu nombre que vas a usar ahora y el sexo con el que te definís. Bueno, está bueno porque... ¿Y lo pudiste hacer? Está bueno, no, no fui a migraciones, fui a la Defensoría del Pueblo a averiguar eso, porque yo saqué turno para el día treinta, dije, no, sí, el día treinta de septiembre y el papel este, el papel que que te piden por una pelotudez, pero te lo piden como demostración de que en tu país no no existe el cambio de identidad de género, que se sabe obviamente, como dijo la chica esta, dijo, uno googleando nomás ya te das cuenta de que en el Perú no hacen el cambio de identidad de género, así que es al pedo que te pidan esa cosa y es un gasto, ¿no? Entonces yo dije, voy a averiguar mejor en la Defensoría del Pueblo por ahí para no gastar los cuatro mil pesos el treinta, porque si me dicen, no, te van a poner trabas, te van a poner esto, entonces ya no lo saco y, bueno, ahí este corto mecha. Bueno, le pregunté y me dijo la chica en primer lugar una buena noticia que ya no te pide más ese papel, que ya no te lo pide más el papel a las chicas, chicos que nos están escuchando de la colectividad que pretendan hacer el cambio de identidad, es una buena noticia, ya no te exigen ese papel para cambiar el, bueno, el consulado, así que está bueno porque dice que solamente te piden el DNI, te presentas a migraciones, que es el tour, el, 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 el horario de atención de ocho a una, pueden ir de lunes a viernes de ocho a una de frente a Antártida, que es el principal, migraciones, y con el DNI, el ejemplar, como les digo, con el formulario que lo puedes descargar a través de la página y llenar todo con, bueno, con tu nuevo nombre y toda esa cosa, y vas y al encargado le decís que venís a hacer el cambio y, y listo, listo, no te piden nada, no sé si te piden para el DNI, para el nuevo ejemplar, por ahí te piden algo, ¿no? Pero, pero Sasha, perdón, disculpe que te entró una compañera, pero si tienes que decir que te piden el certificado domiciliario donde estás radicando, o sea, donde estás viviendo. No me dijeron que te piden certificado de domicilio, ¿eh? Este, yo tengo, mi hermana también me acuerdo que sacó el DNI en esos ambulatorios, en los camiones que pasan, viste, por las, por la ciudad, y no le pidieron tampoco el certificado de domicilio para, para hacer el cambio de DNI. Ah, bueno, todavía bueno, pero igual yo, sí, continúa, perdón. Así que está bueno, está bueno para, para las compañeras y compañeros que tengan, este, la, la idea de cambiar el DNI, porque es algo muy importante, la verdad, para nosotras y nosotros, ¿no? Que nos identificamos con otro nombre y con otra personalidad ahora, ¿no? Este, y la verdad que sacarnos ese peso de encima y el peso y la economía también como estamos ahora, la verdad, para pagar cuatro mil pesos a nosotras, nosotros nos cobran eso en Perú, no sé si en el resto de países cobran lo mismo, pero acá cobran, a nosotros nos cobran, a mí me querían cobrar cuatro mil pesos, tenía turno para el treinta, menos mal que fui, porque si no me imagino haber sacado ese papel el treinta y haber ido el lunes, y me dicen, no, esto ya no quiero, ¿qué hago con los cuatro mil pesos que invertí, no? Tendría que haber más información en, en cuanto a ese tema, ¿no? No, pero ese papel que yo lo saqué, Sasha, ¿lo sacaste vos eso ya? Sí, lo saqué hace más de un año, eso dura por lo menos un año, creo. No, pero igual ya no te lo piden, como te digo. Bueno, si me lo piden, gasté, porque era para gastar para, bueno, en sí sí debieron comprarme menos de dos mil quinientos, si no, ¿te acuerdas que hablé en un momento, un dado, el año pasado, claro, que me lo pidieron, pero me dijeron, mira, y bien atrevidos son el consuelo peruano, que la verdad me dio mucha pena que no hay gente preparada. Astrio Plata, me dijeron, yo le dije, ¿cómo? Perdón, disculpe, me está diciendo usted a mí. Astrio Plata, sí, le dije, ¿y cuánto es? Dos mil quinientos. Bueno, se lo di los dos, tres mil pesos, y me hicieron esperar todo, todo, y a la, a la hora, frente a que yo estaba un poco aburrida, pero no importa, tengo un paciente, me encontré con una compañera también que estaba haciendo, una chica, un chico gay, que la verdad, pero que, y entonces me dijo, me dijeron, ¿por qué, ¿por qué te cobró? Mira, el chico, ¿no? Mi amiga, es mi amiga, es muy buena gente. Dijo, ¿por qué te, digo, mira, Juan, le digo, me cobraron dos mil quinientos, no es para que te cobren dos mil quinientos, me dijo, pero bueno, no lo necesitaba ya. Claro. Y entonces yo también dije, no, para mí también el problema, se lo di mi siguiente, porque en los consulados a veces te das en un lado. No, pero siempre te cobran, ¿eh? Sí, sí, no. Los trámites te cobran, no te lo dan gratis. No, está bien, el problema es que me lo cobraron más de lo que no debimos cobrarme. Entonces yo ya, para no estar peleando, dije, no, ya está, el consulado te pone esa pelea, después te ponen al último, no, y para salir en la tarde, hasta la una, dije, no, tenía que hacer cosas. Y los tuve, pero los tuve. Claro, lo que pasa es que esto del papel este que te piden, ahora recién salió la normativa de que no te lo piden, porque antes sí te lo pedían. Sí, antes. Ahora recién, si me dijo la chica que hacen en enero, creo. Recién este año ha habido este año, el cambio. Yo lo saqué más de un año y va a ser dos años ya. Entonces la verdad que me da, la verdad, mucha, mucha rabia, pero bueno, es que en ese momento, Sasha, yo lo quería tener papel. Incluso acá mi compañero Fran también, cuando nos fuimos acá a una vía, no sé cómo se llama, con Nati, y Fran llegó, gracias a Dios, y mira, con el papel en la mano, nosotros no estamos para, bueno, eso fue ya de dos años ya, que no estaba preparado como para, fue en 2019. Claro, lo que pasa es que el problema que tuvieron Fran, vos y bueno, todos, es que fueron al registro de personas, y nosotras que somos migrantes, teníamos que haber, tenías que haber ido a migraciones. No, pero antes, perdón, Sasha. No, antes nunca, siempre lo hicieron, tenías que haber hecho migraciones. Sí, pero a mí me sacaron, bueno, a mí me sacó Marisa ahí, donde supuestamente... No, es que no puede China ser en registro, no se puede hacer en registro, hacen las personas argentinas. Cuando fuimos al punto de acceso a la justicia con la China, nos dijeron que teníamos que hablar con migraciones, porque el programa no nos dio respuesta, y nos dieron un mail, como para sacar un turno, y yo mandé mail, si nunca me contestaron, y dije, bueno, tal vez hay que ir personalmente a sacar un turno, no sé, o sea, no sé cómo, es re complicado lograr entender cómo tenés que hacer para que te atiendan. No, no, sin turno, sin turno emigraciones, sin turno, de 8 a 1 pueden ir cualquier persona sin turno. ¿Vos ya fuiste? Yo ya no, vas a ir. Voy a ir, mañana. Escúchame. Ah, genial, bueno. Yo también voy mañana, Fran. Bueno, vayan juntas. Estoy a full, estoy a full, porque yo voy con movilidad. No, es que ella va a ir, como vive en Capital, va a ir más cerca de mí, en otro ya. Mira, entonces, pero en ese tiempo, Fran, disculpa, compañera, ¿te acuerdas que me pedían ese papel del consulado peruano? Sí. En el 2019, igual lo hice. Claro. Pero, mira. Puedes llevarlo por si acaso, igual. Sí, lo voy a llevar, Fran, no te preocupes. Claro, sí, si lo tenés, sí. Mañana voy y me informe, Fran, y como, bueno, yo ya me hice, yo viví en provincia, ahora hoy vine en Capital, ¿cómo me pueden ayudar en eso? Sí, voy mañana, Fran, no te preocupes, tu lucha es con... Madrugas, a las 6 de la mañana, madrugas mañana. La lucha que, lo bueno que, Fran, no me gustó ese día, que él llevó y así lo puso en la cara a la chica, pero, ¿qué contestó, Fran? ¿Te acuerdas, compañero, que no estaban preparados para poder dar, incluso me tenía que poner un abogado, un juez, no sé qué, ¿te acuerdas, Fran? Que no estaban preparados y fueron buenos. Claro, que fueron al lugar, no fueron al lugar indicado. Claro, yo vine un poco bastante bajoneada, pero... Sí, tenías que, bueno. Ahí está Didi, ¿cómo estás, Didi? Hola, amores, muy bien acá, muy feliz de estar acá. Escuchándonos atentamente. Esta noche, me quedé en la noche yo, en este día. Ahora nos tocó enfernarnos a nosotros, a mí y a Fran, la semana pasada. Vos no nos... Y ahora, por tanto, burlarse de mí. Bueno, yo soy poco de enfermarme, pero cuando me enfermo, recaigo. Menos mal no me dio fiebre en esas cosas, como Fran, que dice que fue tremendo, pero bueno, aconsejamos a la gente que lleve su tapazo, abriguito siempre, ¿no? Porque el tiempo hace frío un rato, hace calor un rato. Aparte, están viniendo muy fuertes las enfermedades. No sé si se dieron cuenta de eso. A mí también me pasó eso de que una vez no me pude levantar en la cama hace unos días atrás. No me podía levantar en la cama. Yo veía, paren, yo fuera de juego, estas semanas vi mucha gente en la calle como muy enferma. Como gente tosiendo, en el sud, gente con ataques de tos. Y yo estaba tipo, y la puta madre, no, no, no de nuevo. Hay una peste, hay mucha gente que estaba cayendo. No, pero lo que yo más detesto es que cuando los colectivos subo, los cierran la ventana. ¿Para qué los cierran la ventana? Si una persona tose, hay que abrirla. Y a veces discuto, porque soy un profano. Quiero, necesito aire, porque están tosiendo. Están en todos, todos, y algunos que no se quieren poner. Pero la provincia sí, sí, dice que sí, te ponen, obligan a poner el barbijo. Entonces, hay algunos colectivos que te exigen, algunos colectivos que no. Es así. Pero basta que uno tose y ya el virus está ahí. Lo que pasa es que cada uno tiene que cuidarse, ¿no? Cada uno tiene que cuidarse. ¿Tú te cuidas, Sasha? Por supuesto. ¿Tú, Fran? Sí, obvio. Yo también, obvio. Y tú, este, bueno, la amor romántica, Didi. Tú te cuidas, tú ni sales. Ella no sale. ¿Ya? Ya no. Murciégala. Chicas, chicas, yo tengo que decirles que estoy destapada. Estoy recuperando mi ego que estaba herido, así que ahora estoy destapada. Pero me cuido, obviamente. Tapate un poco, nena, tapate un poco. Bueno, agradecemos a Mika en la operación técnica, como todas las semanas. Ella ahí a full. Ella la semana pasada vino pobre. Bueno, tiene otros programas que atender. Bueno, gente, vamos con algo de musiquita y regresamos con toda la información que tenemos hoy. Ah, pará, pará. Frank, las redes. Bueno, está bien. Por fin. Mika se quedó como, levantó las manos, como me apuntaron. Lo principal lo estamos compartiendo. Sí, por fin. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Está en Instagram, como transportando-ideas. Ahí siempre subimos las historias sobre qué va a ser el programa, se los recordamos, así que síganos. Después también tenemos un Facebook que es Transportando Ideas y nos pueden escuchar, bueno, por www.radioviralcomunitaria.com desde la web o descargándose la aplicación de Radio Viral en sus Eilus o tablets o lo que tengan. Y también, si se perdió algún programa, después lo pueden escuchar en nuestro canal de Spotify de Radio Viral Comunitaria buscando la lista de Transportando Ideas. En YouTube también lo bajan, así que ahí pueden escuchar también buscando como Radio Viral Comunitaria el programa Transportando Ideas. No, en Spotify dijiste. No, dije YouTube. Ah, perdón. Te escuché mal, entonces te escuché mal. No, no, no. Bueno, y también mandar mensajitos. ¿Dijiste que mandé mensajitos? Ah, y si se descarga la aplicación de Radio Viral Comunitaria nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar fotos, audios, críticas, pedidos de música, pedidos de saludos, comentarios. Ya dije comentarios. Bueno, el número de teléfono que está tapado. Y tenemos un número de teléfono que no podemos ver porque le pegamos un cartel arriba. Que después lo vamos a destapar y lo vamos a pasar. Ahora sí vamos, Miquita, con algo de música y regresamos. Illusion, 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 Illusion. Illusion, 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 Illusion Illusion, 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 Illusion ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, continuamos con Transportando Ideas y ahora vamos a empezar con los temas importantes que sucedieron. Y uno de los temas que pasó, que no lo pudimos cubrir acá, porque estuvimos de vacaciones, dos semanas, vacaciones forzadas, fue el atentado que tuvo la vicepresidenta Cristina. La verdad que, no sé, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero están saliendo cosas que demuestran que fue verdad, que fue cierto esto, ¿no, Fran? Sí, no. O sea, más allá de cualquier cosa me parece que, o sea, el miedo que nos dejó a todos, la sensación fue muy real. Y la verdad que no sé, o sea, no me parece para nada que alguien pueda armar algo así, como una estrategia política, como que venga alguien y te apunte con un arma con balas adentro en la cara y gatille, o sea, como que... O sea, después también los diarios explicaron por qué no salió la bala, lo cual me pareció algo bastante cínico. Es como, ay, bueno, la bala no salió porque estaba esto mal puesto, como para el próximo que lo quiere intentar que lo revise. Es horrible. Sí, no, terrible. Y después me parece que, nada, más allá de todo, ¿no? Más allá de lo que piense cada uno personalmente de Cristina, siento que mucha gente, por suerte, se movilizó ese día para que, bueno, para decir que no, que más allá de que sea Cristina o no, es una persona y no... Tenemos que repudiar que alguien pueda venir y te quiera matar disparándote en la cara enfrente de todo el mundo. Me parece que es lo básico de los derechos humanos, el derecho a la vida. Claro. Y, no sé, me pareció muy fuerte. Claro, y acá lo que se demuestra más es el odio, ¿no? El odio que genera a la gente. Yo pienso que acá lo más importante son los medios, ¿no? Los medios que transmiten el odio hacia la gente y la gente, este... Porque esta tarada, pelotuda, no sé cómo se llama esta mujer, la copetera, la copetera, la que vende copetes. Ah, la silla. Esa, pues, la novia del novio. La novia del novio. Viste que primeramente salió una vez hablando mal de los planeros, de que vayan a trabajar. Lo conté, lo contamos acá en el programa. Sí, lo hablamos. Que salió mal a hablar, aparte xenófoga, hablando mal de la gente, que se regresen los bolivianos a su país, que se regresen los peruanos a su país. La verdad que es una odiadora serial, y se encontraron mensajes de chats también, hablando, ¿no? Hablando acerca de eso, del odio que tenía hacia la cámpora, hacia la... Sí, el chabón era parte de una organización medio nazi, tipo, tenía tatuajes nazi también. Lo que no entendí es si es brasileño o argentino. No sé, no me parece importante. Lo que me parece importante es el terrorismo y la idea de meternos... Brasileiros, pero vino a vivir acá a los siete años. Ah, ok, con razón. Por eso hablaba muy bien el español. Porque yo decía, todo el mundo tenía esa duda, porque también ahí decían que era un invento. Porque decían si era brasileño o español, o argentino, perdón, por la forma de hablar. Porque dijeron que era brasileño, pero hablaba muy bien fluido el español argentino, ¿no, Didi? Sí, desde los siete años que viene viviendo acá. Igual mi papá también es afro-brasilero, afroamericano, mejor dicho, pero de Brasil. Y mi papá también te hablaba un portuñol, y eso que estuvo años acá, ¿eh? Pero te hablaba también portuñol, una cosa rarísima, así, de mezcla. Pero se entiende que cuando una persona, cuando tiene siete años, cuando es una infancia, ellos aprenden mucho más fácil a tomar las costumbres y los acentos que tienen en el país que están viviendo. Porque se rodean de esas personas. Probablemente, seguramente cuando era más chico sí tenía un portuñol por ahí. O sea, obviamente, a medida que va creciendo no va a tener la misma tonada brasilera. Porque vino a los siete años, no es que vino a los veinte o a los dieciséis. Claro, ahora salió a hacerse ver que esto es una banda, como dice Fran, ¿no? Ahora le pusieron el nombre de la banda de los copitos, porque primeramente salió este brasilero, ¿no? Bueno, brasilero argentino, y después salió la novia, y ahora salió un amigo, me parece, que supuestamente vendría a ser el líder de la banda, que se le encontraron mensajes, ¿no? Sí, también hay una conexión medio extraña con una vecina de Cristina que vive en su mismo edificio, que, como que, a ver, no recuerdo exactamente la conexión, pero era como si te dijera, la hermana, o sea, la que vive en el edificio, el hermano, es el abogado de uno de estos. Como hay una conexión extraña. Pero bueno, más allá de lo que pueda ser o no esta gente específica, me parece que el hecho es un hecho político e histórico, que, no sé, trae otras cosas a discutir, ¿no? Claro, porque ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, a la bala hubiera salido a Cristina? Hubiera un quilombo en Argentina, ¿no? No, se hubiera ido, para mí, o sea, no quiero ni pensar en eso, la verdad, porque más allá de lo que uno piense, o sea, el país está en una situación muy delicada, de mucha crisis, y creo que eso hubiera, o sea, ya sabemos que hay una especie de grieta, como dicen algunos, pero bueno, hay un montón de otras cuestiones, me parece, en la política y lo que está pasando, y hacer algo así hubiera, creo que descontrolado todo hacia todos lados también, ¿no? Sí. La verdad que, no sé. Sí, tremendo. Y todos los días sale algo distinto, ¿eh? Están viendo los celulares, sacando los mensajes y están sacando cosas tremendas. No, yo quería... Claro, van entrando más gente del caso. O sea, para mí son seguidores de mi ley. O sea, tienen todo el registro impecable para ser seguidores de mi ley. O sea, hay algo raro ahí de por medio, aparte de un poco de que necesitan un psiquiátrico, ir a un psiquiátrico, y hacerse un par de chequeos médicos. Tienen una cosa que la verdad que es sorprendente cómo tienen en su mente que podrían llegar a ser como mártires, ¿entienden? Porque si más a la presidenta pensaban que iban a hacer qué. Cuando venimos con una historia donde tuvimos desaparecidos, donde se nos privó de un montón de cosas, o sea, de leyes, y que vos vengas a querer imponer, a hacer algo así, es horrible. Es horrible, es fuertísimo, es irse al otro extremo, y no es democrático. A ver, podemos joder muchas veces con decir boludeces así. Porque es verdad que muchas personas jodemos y decimos, me incluyo, decimos, hay que matar a este, pero nunca en nuestras vidas, jamás, creo que a casi ningún argentino, se nos ocurriría hacer algo así. O sea, no soy sonico Macri, o no, ser un asesino. No, no, es respetar la vida de la persona, o sea, y la gente con la que, no sé, tipo, hace estas cosas, no queremos matarlos tampoco, yo quiero justicia, quiero que vaya preso, tipo, o no sé, o que pase algo, pero no matarlo, tipo, o sea, no pegarle un tiro en la cara. Son gente enferma. Y la verdad que hubo muy, no sé si notaron, pero no hubo casi ninguna pronunciación de ningún deportista, o de músicos del momento. Siento, muy poca gente yo siento que salió a decir algo como, no sé, siento que hay mucho miedo, viste, en algunas personas, figuras de Argentina, por ejemplo, no sé. No se tocó el tema. Sí, no soy fan de Maradona, pero una me dijo como, bueno, Maradona hubiera dicho algo y por eso era especial, una cosa así. Es como, la verdad que sí, o sea, no te digo que digas, aguante Cristina, pero, tipo, o sea, que pongas, tipo, che, lo que pasó está mal, no tiene que pasar. Un tuit así, de Messi, tipo, nada más. Bueno, Messi nunca habla, así que no. Sí, pero ninguno habla, y es como, no te importa lo que está pasando en el país, tipo, casi se va toda la mierda, no sé, ahí me molesta mucho que se hagan tan los apolíticos, y, ay, no, yo no tengo nada, no tengo opiniones sobre esto. Si mirás, si no vas a tener una opinión. No, pero yo creo que, ¿sabes qué? Que la verdad, Cristina, con este, lo que le ha pasado, es un aviso, un presagio, como para que se cuide mal las espaldas, porque siempre lo voy a decir, este es un aviso, porque si, como dice mi compañera, si le hubiera pasado algo, uy, Argentina debe estar en una guerra civil, porque, y aparte, dos, Millet tiene la misma historia, la misma ideología de Bolsonaro, que comienza a matar a las, a las, a las grandes, este, en Brasil, a las, de las chicas, a los chicos trans, las chicas trans, del colectivo de Brasil, está muy tocado, que las están matando a las grandes dirigentes, a las, a las otras, este, organizaciones que se están, que en Brasil, prácticamente. ¿Vos decís que los políticos están matando a las trans en Brasil? Bolsonaro, sí, Bolsonaro es, él es derechista, tipo Donald Trump, él mismo, el mismo, Bolsonaro sabe que, les persiguen, son acosadas, acosades, a los compañeros trans, y a las chicas trans también, las, miren, muchas, mira, mira, Sasha, te digo, no, tampoco lo tomes a mal, pero, eh, esto, estoy investigando sobre la política de Bolsonaro, que se, aparte de la mente, las están matando al colectivo, le están retrocediendo, es como que no hay derechos, a pesar que Brasil también tiene un, tiene un sistema como, como Argentina, que tiene un derecho al, al colectivo, a las chicas, los chicos trans, al colectivo completo, y tienen también esto, lo que está, lo que tienen acá en Argentina, un derecho al laburo, otro derecho para el estudio y todo, tienen un grupo a laborar atrás también, pero Bolsonaro prácticamente se olvida eso, es como que, porque la mayor parte de esas compañeras, y compañeras que son asesinados, también están, sabes que, están metidos también en la, en la área, sabes que, de los, de los, ¿cómo se llama esto? De los que, lo que tienen este, cuidan la, ah, son ambientalistas, entonces, eso no le gusta, viste los campos que están quemando en Brasil, también están, compañeras y compañeras trans, son ambientalistas que, quieren a su país, y traten de, de lo que no, lo que están, tantos incendios que se está provocando, para, para sembrar soja, y otras cosas más en Brasil, y está destruyendo, lo, lo que tienen el sistema, el ecosistema de los animales, y la fauna del pulmón de Sudamérica, que es el Amazonas, ¿no? Y eso, y hay muchas chicas, por eso las matan también, y porque algunos están, están, están pidiendo más derechos en Brasil, como Argentina hay mucho más también, pero igual, yo creo que el, el, ese sistema, como dice la cara, compañera Didi, también es este, más bueno, su amigo Billet, bueno, como una bromita, Billet es así, es muy, 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 muy derechista, como que, está al extremo, ya parecen, bueno, no quiero como, el Medio Oriente, parece así, muy, muy extremista. Sí, hablando de, es la primera vez que voy a decir esto en mi vida, pero, sinceramente, nunca en mi vida hubiera yo, por ejemplo, votado a Macri, esto ya, esto es personal, pero llegó mi ley, y te juro que nunca en mi vida, pasó a ser un, creo que prefiero a Macri antes que Millet, o sea, hay algo acá que me hizo un ruido enorme, para decir, quiero, prefiero a Macri que Millet, pero justamente también un poco, un poco es esto que están muy cagados todos, de todo el partido, porque si, si Cristina no se va, a la cárcel, ¿qué pasa? Saben muy bien que Cristina va a ser la que va a ganar las elecciones, sinceramente, yo, o sea, yo lo sé que Cristina va a ganar las elecciones, y si se puede poner como candidata. Sí, pero, sí, con respecto a lo que, perdón, querés cerrar la idea. Están con muchas ganas de hablar hoy. Millet, para Millet, a pesar que, ustedes saben, este, Sacha, Didi, y Frank, que Millet también es gay, no es un chico, también es gay, sí, no sé si es gay, sí, ¿verdad? Sí, para la China todos son gays. No, sí está, bueno, y aparte usa peluca, ya sabemos. tiene que haber eso. Sí, yo me refiero a un poco, no, no se ríen, no se rían chicos, sino que, ¿sabes por qué? Si él, si él tiene, bueno, tiene su, su lado débil. Pero no importa si es gay o no, es homofóbico. A eso quiero que me entiendan, Didi, porque me estás ríen, pero siendo un chico del colectivo, ¿por qué tiene tanta cólera al colectivo? Tiene cólera al colectivo, aunque quieran que no. nos odia, nos quiere matar, nos odia. Sí, sí lo dice Didi, no sé por qué acá se ríen mis compañeros. Es que no importa si es gay o no, si es homofóbico, es bien enemigo. No, no, pero por eso, para que ustedes entiendan, Didi, no sé, siendo del colectivo, ¿por qué tiene tanta cólera y tanto odio colectivo? Si es del colectivo, no puedes decir que es del colectivo. Claro, no puedes afirmarlo. Él no lo dijo. Bueno, bueno, entonces retiro mis palabras, pero sé que por ahí, no sé, pero bueno, ya está, retiro mis palabras, retiro mis palabras, mejor me retiro mis palabras, retifico, no dije nada, ya está, pero, mira que nos está escuchando, mi ley, eh. Yo te digo, retiro mis palabras, pero bueno, pero Igor, ¿por qué nos tiene tanta cólera? Nos odia, me parece que no tenemos que existir, es un fascista, sí, así son los fascistas. Y Macri, para mí es exactamente igual, solo que no dice todas estas cosas, porque sabe quién le juega en contra políticamente. No vamos a atrever a tanto como mi ley, mi ley se atreve a tanto. Mi ley lo dice, lo grita, hace berrinches en el congreso, hace el ridículo todo el tiempo. Quería comentar algo con lo que dijo la china, que estaba hablando de los asesinatos en Brasil, uno muy conocido fue el de Mariel Franco, no sé si se acuerdan, lo hablamos en la radio en su momento, que fue asesinada el 14 de marzo de 2018, que era socióloga feminista y política brasilera por los derechos humanos y las mujeres negras y pobres, muy importante, y que el asesinato está vinculado con la familia de Bolsonaro. Todavía no hubo una resolución, pero se sabe que hay una persecución política muy grande y que sobre todo a las personas del colectivo. Por eso creo que tenemos que estar tan atentos, ¿no? Y salir también a marchar esta marcha del orgullo de este año, que va a ser... No sé si siempre tienen la misma libertad de salir a reclamar y esas cosas. Capaz que hay mucha represión también en el país. Es muy diferente, pero tenemos que estar atentos porque no estamos lejos de esas ideas. Como dijeron ustedes, mi ley, por ejemplo, expresa abiertamente las mismas ideas que Bolsonaro, que Trump y que otros sectores que también quieren que nosotros no existamos y que si nos pasan cosas no es que se van a preocupar, al contrario van a estar como, ay, qué bueno, están matando gente trans. Así que nada, está bueno que nos organicemos y que podamos pisar fuerte en la política y decir, no van a pasar por arriba nuestro porque si ganan estas personas, no sé. Se retrocede todo. Sí, van a retroceder nuestros derechos, o vamos a tener que vivir con más miedo, con más preocupación, más muertes. Vamos a tener que vivir encerrados, como la pandemia. Como en Brasil, desde que entró Bolsonaro, se retrocedieron todos los derechos en Brasil. Hay que aprovechar para hacer los documentos ahora. Vamos a tener que salir a luchar, pero eso sería peligroso también, porque nos pueden matar. Hay que aprovechar para hacer los documentos ahora porque cuando entre mil y menos nos van a hacer. Sí, la verdad que sí. Bueno, 4785-4843, los números telefónicos de Radio Viral, el que se quiera comunicar, comentarnos algo, no sé. Ahí están las líneas telefónicas. 4785-4843, estamos esperando los mensajes. Tengo mensajitos ya de Paloma, dice, chicas, chicos también, no había podido escucharlas en vivo, les escucho mientras estudio para mi examen de hoy. Dice, son geniales, les amo. Bueno, Paloma. Mucha suerte. Mucha suerte, muchos éxitos para el examen, gracias por escucharnos. Y quería mandar un saludito especial también para Jackie, que anda enfermita, estuvo en el hospital, siempre nos escucha todas las semanas, ella y Charo también. Así que un besote desde acá, hay mucha vibra positiva para ella, que está muy delicada. Así que un besito desde acá, Jackie, mucha buena vibra para vos. Vamos con algo de música, amiguita, y regresamos. Chau, 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 can't look you in the eye, youre just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather, in a beautiful world, I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a little What the hell am I doing here I don't belong here I don't care for you I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice When I'm not around You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't belong here Oh, oh, oh She's living in the game She's living in the game She's living in the game Whatever makes you happy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jueves 15 de septiembre se dictó un fallo histórico en Mendoza y en el país obviamente por el travesticidio de Melody Barrera. Vamos a contar un poquito que Melody Barrera de 27 años fue asesinada el 29 de agosto de 2020 por el policía Darío Jesús Chávez Rubio en la intersección de Calles Gobernador Videla y Correa Sade Huaymaillén. Esa madrugada el policía se encontraba fuera de servicio, dice, cuando decidió con total impunidad con su arma reglamentaria realizar seis disparos contra el cuerpo de Melody. Posterior al hecho, el asesino se fue a su casa y continuó con su vida normal, dice, hasta el 17 de septiembre, momento en el que fue detenido. Tras el asesinato de Melody, su familia, amigues y todo un colectivo de LGBTIQ y más, junto a organizaciones sociales, se pusieron al frente de la lucha aglutinados en la Comisión de Justicia por Melody. De esta manera, el pedido de justicia por Melody resonó en cada casa, en cada esquina y sobre todo en las calles, no solo de Mendoza, sino de todo el país. Después de dos años de búsqueda de pruebas y de una lucha incansable, este lunes 12 de septiembre comenzó el juicio por jurado popular en el polo judicial penal. El juicio transitó por cuatro días de alegatos. La querella fue representada por les abogades de Viviana Beigel y Lucas Leucor. Bueno, al mismo tiempo, la defensa encarada por Pablo Casachán y Juan Pablo Chávez apeló a correr el foco para poner a la víctima en el lugar de victimaria, dice, y al asesino en el lugar de víctima, obviamente, como siempre tratan de hacer, de decirnos que tenemos la culpa por lo que nos pasa por estar en la calle, no sé. Al finalizar los alegatos, el jurado deliberó por unas horas para luego dar el veredicto de culpabilidad por el homicidio agravado, por expresión al odio de género, por la conducta de sujeto activo porque es policía, porque utilizó un arma de fuego, por ensañamiento y por alevosía. Cinco agravantes de la muerte de Melody que culminó con la sentencia de prisión perpetua. Para Darío Chávez Rubio, así que aplausos por eso, la verdad que merecíamos un fallo histórico, la verdad que se hizo justicia por fin, Fran. Sí, la verdad que al fin, porque ya vimos un montón de casos donde lamentablemente asesinan a compañeras y compañeros trans, y después no pasa nada y nos queda la bronca, ¿no? O sea, no se puede reparar la pérdida de una persona, pero al menos tener justicia para evitar, ¿no? Que también siga sucediendo. Claro. Nada, me parece muy bueno el fallo y que se hayan contemplado todos esos agravantes, ¿no? Que no fue como, ay, sí, bueno, solo hubo un asesinato, no. O sea, la mató porque era una chica trans y era un policía y tenía un arma de fuego reglamentaria que le da el Estado para, entre comillas, cuidarnos y en vez de eso nos matan. Además, seis disparos, seis disparos. La verdad que es increíble. Dicen, ¿no? Celebramos este fallo que es doblemente histórico, dice, en la provincia de Mendoza y en el país. Por un lado es el primer travesticidio que se juzgó en la provincia, dice, y por el otro es el primer caso en Argentina en donde se juzgó a un integrante de la fuerza. En este caso, un policía con el agravante de ser miembro de la fuerza de seguridad, aun cuando éste se encontraba de franco, dice, ¿no? Todavía no leí bien la causa de por qué él dice que la mató, que obviamente que no hay ninguna causa, ningún pretexto para poder matar, porque siempre los policías hacen lo que se les da la gana cuando están con el arma en la mano, ¿no? Porque han pasado muchos de estos casos y gratamente este caso no pasó, no fue como eso. Didi. Claro. Aparte, sobre todo, lo que está bueno de esto es que por lo menos la gente va a pensarlo dos veces antes de hacer sus transfemicidios o ir con su transodio libremente. Eso para mí es muy importante también. Y porque sepan que no es que podés salir impugne, que podés salir a matar con todo tu machismo a flor de piel, porque la vida no es así. O sea, yo no entiendo aún, no comprendo cuál es la necesidad de tu odio, ¿entendés? Está bien, ponele que no te agradan las personas trans. Ponele. Ya es una ridiculez porque todos los seres humanos somos libres. Pero ¿por qué no te lo guardás para tu casita, para vos solito? O sea, ¿tanto te cuesta, tipo, no sé, andar a terapia? O sea, vayan a terapia. La gente que tiene tanto odio por la comunidad o por cualquier persona, por cualquier raza, raza no, no se dice raza, etnia, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a terapia. Vayan a terapia porque no es normal, no es normal, Raúl, que vayas y le dispares a alguien porque simplemente tenés ganas. No, no es normal que vayas con tu odio y seas gratuitamente como si fueras granata porque te da la gana. No, simplemente andá a terapia porque no estás bien. Evidentemente no estás bien. Yo no voy por la calle matando machitos simplemente porque me caen mal. No, simplemente, tipo, lo debato. O sea, debatí lo de última. Horriblemente debatí lo pero con fundamentos reales, ¿no? Con estupideces ideológicas o estas estupideces de religión. Sin ofender a las personas religiosas, obviamente. Yo me encargo todos los colectivos después, pero me refiero a que, o sea, no con esta idea de, por ejemplo, que mucho escucho de Adán y Eva. Estoy impodridas a escuchar a Adán y Eva. Aguante el lit, carajo. Ok, o que terminamos con la reproducción del mundo, ¿no? Dicen que si se hacen todos gays, se terminan. Pero aparte es como, ah, no. O sea, creen que queremos, o sea, ellos creen que solo exista la heterosexualidad. Entonces cuando ven gente gay creen que queremos que todos sean gays y que ya no exista gente heterosexual. Y es como que no, queremos ser gays y que vos puedas ser heterosexual en paz. Tipo, ¿qué te molesta? No entiendo. Claro, el mundo sigue su crecimiento. Hugo, ¿qué pasa? ¿Cómo si este mundo fuera bellísimo? Nos estamos por extinguir en cualquier momento, no me jodas. O sea, abrimos los ojos y si tal vez ya no estamos. ¿Para qué quieres que más población? ¿Para qué? ¿Para qué quieres traer más gente a este mundo? Una pregunta muy seria. Aparte, no se preocupan por el mundo en el que estamos, ni que estamos dejando a las futuras generaciones. Tipo, o sea, el mundo climáticamente incluso se está yendo a la mierda. Y es como, ay, bueno, pero la humanidad, tipo, ¿ahora te va a importar a vos la humanidad? ¿Qué te va a importar? No, no. Es puras excusas para justificar su odio sin sentido completamente. O sea, lo pensás dos segundos y decís, ah, no tiene sentido. Están buscando ir a cagar a Marte ahora. Ya que cagaron todo en la Tierra, van a ir a Marte. Pensé que decías como ir a hacer caca. Bueno, casi lo mismo, ¿eh? Marte, y me recordó a Salta. Así que yo le dije, este está lindo, está lindo, está bonito. Vamos, vámonos a Marte. Si se puede, o sea, ya se descubrió si hay agua, si hay oxígeno. O sea, es que no sé si hay un árbol. ¿Ya plantaron los árboles que tenían que plantar para que nos vayamos a Marte? No, vamos a tener que ir nosotras a plantar en los árboles seguramente. Porque parece... Me parece que sí. Bueno, este, buena noticia entonces por lo de Melody. Este tipo va a pagar lo que tiene que pagar. Tengo también una buena noticia de otro fallo histórico. Por primera vez una persona trans en El Salvador pudo cambiar su nombre y su sexo en el documento. Así que viva Latinoamérica. Esto es un presente muy importante porque, bueno, en El Salvador la verdad que la comunidad trans está bastante desprotegida y bastante atacada, ¿no? Por el gobierno, por las personas también. Hay mucho transodio y mucha homofobia. Y, bueno, mucho odio en general. Y, bueno, luego de más de tres años de lucha, la abogada de Carla Guevara logró este hito que marca un precedente, ¿no? Para que también otras personas puedan ya lograrlo. Desde 2018 está el anteproyecto de la identidad de género a la espera de ser tratado sin respuesta aún en este país. Así que, bueno, esperemos que se cambie y, bueno, más gente pueda acceder a este derecho no tan básico porque, bueno, sabemos... ¿Pero cómo se lo dieron? ¿Que tiene algún cargo o así? No, no, o sea, a través de un juicio. O sea, por el lado judicial. Acá en Argentina también, antes de que tuviéramos la ley de identidad de género, hubo varios precedentes de personas que, haciendo juicios, lograron cambiar su documento. Pero, bueno, no es algo que sea accesible para todas las personas. Claro, sí, sí. Lograr, bueno, entrar a un abogado, estar tres años en un juicio, justificar por qué sos una persona trans, no sé qué, que esa ley no existe, pero que tenés derecho a tu identidad. Bueno, muy difícil. Además que en El Salvador es un país muy homofóbico, como lo dijiste, ¿no? No hay derecho. Todos los días también asesinan a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Se escucha siempre eso. Y la verdad que es un logro para esta mujer trans, que obviamente tuvo que haber pasado por muchas cosas y haber gastado mucha plata. Porque la verdad que para poner un abogado y todas esas cosas, necesitas de una inversión. Se podría decir una inversión para poder vivir feliz, ¿no? Con tu identidad, tu ideología de género. Sí, totalmente. Bueno, otra buena noticia entonces para nosotras, para nuestra colectividad. Fran, ¿tenés algo más por ahí? Sí, después, bueno, ya no tengo una buena noticia, pero bueno, al menos dije dos, relativamente. Bueno, citaron a un, a través de una app de citas gays, que se llama Grindr, que es bastante conocida, dos chabones intentaron matar a la persona. Dos malvivientes. Sí, o sea, cometieron un intento de homicidio con alguien que habían citado como para tener una cita, ¿no? O sea, un engaño y un peligro, la verdad. Porque, no sé, uno, digamos, está tranquilo, quiere, no sé, se descarga una aplicación para verse con alguien, para estar bien, y de repente, tipo, te pueden, o sea, llegar a asesinar en tu propia casa. El día domingo, 4 de septiembre, dos personas intentaron asesinar a una persona en nuestra comunidad, en su propia casa. Estas dos personas hicieron un perfil trucho a la famosa plataforma de encuentros Grindr. El encuentro sucedió en su casa. Estos hombres trataron de arcarlo, venían preparados para matarlo con guantes y gotero de clonazepán. Y, bueno, gracias a la valentía de la víctima, digamos, y a lo que, como pudo reaccionar en el momento, pudo escaparse a los golpes de sus agresores. Y, bueno, la víctima pudo salir al palier de su edificio mientras gritaba pidiendo ayuda, llegó a la policía y pudieron arrestar a estas personas. Lamentablemente, estas personas ya están libres. Pero sube un peligro para nosotras. No le hicieron ninguna causa, nada. Fue intento de asesinato, eso. Sí, por suerte la persona hizo la denuncia y hizo todo lo posible, ¿no? Pero, bueno, digamos que se abrió una causa, pero estas personas ya están libres hasta que eso tenga un cierre. Lo cual es súper peligroso porque son... Hay que tener mucho cuidado con esas aplicaciones porque no es la primera vez que escucho qué pasa esto, ¿eh? Han habido varios casos de que han llegado a asesinar a personas. Sí, pero es terrible. No podemos ni disfrutar la vida. No podemos ni tener una cita que tenemos que estar preparados para que... Hasta que finalmente en tu aplicación se toman el trabajo de hacerse un perfil, de meterte a tu aplicación, todo por odio nada más, ¿no? Didi. Es gente de mierda. O sea, ya no se puede hacerlo en paz. O sea, una, 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 va a disfrutar. Oh, un trío, qué bueno. Bueno, y de repente se aparecen dos asesinos. No, no, no. Yo por lo poco que leí, la cita era con uno. Y el uno después en la puerta le dijo, ajá, sí, ¿sabes qué? Traje un amigo a ver para ver qué hacemos, ¿no? Genial, ¿viste? Y el tipo se ve que tenía muchas ganas. Se ve que se ponen los guantecitos. Esa es la madre, Didi. Didi, por favor. ¿Qué está pasando? Mirá que estás hablando con uno que hace esas cosas. ¿Qué es lo que alimentan, chicos? Mirá, acordate que Fran hace tríos, ¿eh? De envidia. Hablando de eso, yo quiero abrirle una propuesta a Fran que me invita. No, mentira, es la chuta que venga un día. Yo quiero entrevistar eso sexualmente hablando, pero bueno. ¿Cuántos amigos querés que lleve? Todos los que quieran. Son cosas que yo soy fanática de la multitud. Fanática de la multitud. Pero volviendo acá un poco, o sea, sacando un poco la joda y todo eso. ¿Qué ganas de romper las pelotas que tienen? A ver, sinceramente, ¿qué ganas de romper las pelotas que tienen? O sea... Son tan infelices con su vida, ¿no? Sí, pero después ves gente quejándose de las feministas. Después ves gente quejándose de las personas, de por qué la comunidad LGBTQ sale a marcharse y ya tienen todos los derechos. Pero vos ves, o sea, y ahí es cuando te entra una bronca interna que vas comprendiendo a esta gente que quiere asesinar a otras personas que vas a decir, ah, bueno, ahora un poco entiendo por dónde va. Ahora que lo vamos a hacer, no, obviamente que no, porque tenemos dos dedos de frente y dos neuronas que funcionan bien, por lo menos. Pero literalmente es una locura. Es una locura que ya no puedas salir, que ya no puedas disfrutar de tu sexualidad y que otra persona venga a romperte los quinotos, a venir, a decirte cómo tenés que vivir tu vida. Pero ¿por qué no te vas a coger por un mundo? Es increíble porque no nos quieren que salgamos a la calle, no nos quieren ver en la calle, no nos quieren ver caminando por cualquier parte. Y ahora tampoco quieren nuestra privacidad, también se meten a nuestra privacidad. Abrimos por eso esas apps, bueno, las abre la gente, para poder, aunque sea íntimamente, poder disfrutar, ¿no? Nuestra soltería, y hasta ahí se meten. Ya es demasiado esto, me parece demasiado. No, y yo ahora que estoy, por ejemplo, que yo estoy con las apps de Zika Zafulli, que estoy teniendo un recorrido guindes, ahora tengo miedito, a ver si todavía, o sea, no sé, yo estoy diciendo que soy bisexual tranquilamente, bien otro pelotudo a romperme. No, dale, loco, no, no, no quiero vivir esto. Bueno, yo no sé cómo son esas apps, pero yo recomendaría que un poco más conozcan a esa persona, que por lo menos una semana, un mes, no sé. Exactamente, un consejo que les puedo dar, un consejo que les puedo dar yo a las personas es lo siguiente, primero, primero y principal, no se cita nunca en la casa. O sea, que páguense en un telo, o sea, aunque sea un telo bien coronga, por así decirlo. Perdón por la palabra. Y segundo, sí, antes, conocelo, o sea, anda a tomarse un café, por lo menos, mínimo. O a una casa a tomar mates, no importa. Pero lo que pasa es que eso no buscan en esa aplicación. No buscan eso en la aplicación. Solo great, chicos, ya sé que no buscan una cita, pero busquen un poco el cuidado personal. Sí, la verdad que sí. Y aparte, imagínate si viene una persona a tu casa y ni siquiera es la persona... No, ¿sabes cuántas veces pasó de ver cada lagarto de más de persona? Sin ofender a los lagartos. Sin ofender tranquilamente a la reta, pero por favor, gente, un poco de cuidado en las personas. O sea, un poco de... Cuídense. Cuídense. Y aparte de tu casa, que tu casa tiene que ser tu lugar... Seguro. Es tu lugar espiritual también. Es como... Es tu cuidado en el lugar donde te podés poner vulnerable, más que en cualquier otro lado. Entonces, por lo tanto, cuida ese lugar. O sea, vayan a un telo. Ahí no te puede matar tranquilamente. Ahí deben haber cámaras por si las dudas. Entonces, vayan a un telo. Mejor dicho. Hasta le doy apoyo a los telos. ¿Sabes cómo ahora va? Bueno, sí. Cuídense. Tampoco vayan con miedo a la vida. Pero hay que estar atentos. Siempre está bueno avisarle a alguien, como, che, me voy a juntar con... A un amigo, ¿no? Como, me voy a juntar con alguien en mi casa, como para que después un rato al menos te den un mensaje, che, todo bien. No sé, necesitas algo. Lo que sea. Entiendo que mucha gente se quiere juntar a la casa también, igual porque mucha gente se siente más segura en su casa que yendo a algún lado con un desconocido. Pero, bueno, hay que estar atentos y hay que, nada, denunciar a esta gente y que, por Dios, que los encierren. Sí, no tendrían que estar libres. Es un peligro. Paguen algo, no sé, ¿no? Tipo, ah, bueno, está bien. Una multa. Presenta un homicidio, listo. Sí, no, o sea, nuestras vidas valen. Aparte esta gente sale y sale con más odio, tipo. Como sale queriendo seguir matándonos, pero sin que nadie se entere. Aparte son impunes, no les pasó nada, no les hicieron nada, así que es normal para ellos ya. Bueno, tenemos saluditos. Jackie nos mandó mensajes. Dice saludos a todos y todas. Dice semana a semana se les escucha mejor, dice. Les felicito. Gracias, Jackie. Espero que te recuperes. Desde acá te mandamos la mejor de las vibras. Un besito para vos y para Charo. Vamos, Miquita, con algo de música y regresamos. Pará, pará, pará. Sí, perdón. Antes de que vayamos con algo de música, quería hacer un anuncio que después voy a esplayar más, pero vamos a hacer un cine debate con la película de Sexy y Revolución el primero de octubre, o sea, el sábado dentro de, o sea, este sábado no, el otro, a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Doblar el Viento y es una película que habla sobre la militancia LGBT en Argentina desde los 60 aproximadamente y es muy interesante y tienen que venir. Y la plata de eso va a ser para poder viajar al encuentro plurinacional de mujeres, etc. Así que, nada. Sí, están a full con las actividades para el encuentro de mujeres. Este sábado también me parece que hay una fiesta, así que después vamos a compartir los datos para que puedan venir a chelear un poco. Sí, después de pasar ayudan también a las chicas de la casa de Ayana. Bueno, ahora sí, Miquita, vamos con algo de música y regresamos con la Corte del Rey si no me equivoco. Creo, no sé, que me volví un poco loca anoche mientras me besabas contra la pared y te quiero decir algo. No puedo esperar a que me beses otra vez Quiero más y más de lo que me diste ayer No sé cómo hablarte y no sé lo que querés No quiero asustarte pero creo que tenés todo lo, 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 lo lo que quiero No puedo esperar No quiero asustarte Soy tu yo No quiero asustarte Claro, lo, 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 — No quiero asustarte Lo, 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 — O tu, — Tugas Это Soy tuו Me dan muchas ganas de vernos otra vez No digas que es pronto, porque es pronto, para qué ¿Qué estás esperando? Más que pasarla muy bien No quiero asustarte, pero esto puede ser todo lo, 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 lo que quiero Ves, ese beso, soy tuya Ves, ese beso, soy tuya 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá vos? ¿Bien? ¡Muy bien! Estoy emocionada por la entrevista que tenemos hoy. ¡Contanos! Hoy tenemos con nosotres a Jorge... ¡Ay! No sé si estoy pronunciando mi supervivencia, no importa. Jorge Teffs, intérprete, performer, bailarín, director y diseñador de iluminación. ¿Cómo estás? ¿Jorge? ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Jorge, estás ahí! Suspenso. ¿Jorge? ¡Jorge Suspenso! Perdón, no sé si conocen, pero Jorge Suspenso, justo se llama un personaje de Peter Capusotto. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Ahí estás. Me había desconfigurado el mic. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bien, muy bien. Por acá todo bien. Bienvenido. Te pronunciaste perfectamente mi apellido. Increíble. Sí, siempre me da miedo cuando tienen como periodos difíciles porque no quiero ofenderles. Para nada. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco lo que haces? Porque haces un montón de cosas. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, soy como un multitasking, por no decir sobreviviente de las artes escénicas más que nada. Nada, la verdad hago un poco de todo. En el último tiempo estoy trabajando más como performer, o envuelvo más la idea de performer o intérprete en algunos casos. Y bueno, en algunas producciones como director. laburo mucho, sobre todo como proyectos personales, digamos, laburo mucho con la idea de autoficción o biodrama. Pero bueno, después hay algo del circuito que uno hace como un montón de pequeñas tareas que completan otras tareas más grandes para diferentes proyectos. Entonces aparece como esta suerte de multi-roll, digamos. Pero bueno, como en esas líneas varias. Siempre muy interesado por cruzar algo de la teatralidad y lo escénico con la performance. Algo más liminal e híbrido, digamos. Pero bueno, en esas líneas varias. Sí, si acaso somos muy fans del famoso multi-uso. Total. Pum. Una amiga me decía, pum, persona de usos múltiples en un momento. Bueno, vos estudiaste teatro y arte. Yo le cuento a la gente que no vio nuestras historias de Instagram. Estudiaste teatro y artes performáticas en la una y estudiaste puesta en escena en la una. No querés contar cómo empezó claramente interesado en el teatro, ¿no? Cómo te empezó este deseo de dedicarte al arte. Total. Sí, yo en verdad soy de Fiske Menuco, de Río Negro. Nací ahí y, bueno, como algo muy de niña como interesado en... No sé muy bien en qué empecé. O sea, como mi primer acercamiento con el arte fue una clase de salsa. Entonces es muy hermoso, no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Pero a partir de eso apareció como una suerte de actividades extraescolares de pequeño cuando tenía nueve años. Y bueno, primero fue salsa, después fue danza, después fue contemporáneo, teatro, teatro musical. Como que se armaron ahí, se ramificó algo. Y me vine a Buenos Aires a los 17, que terminé la secundaria. Ahora tengo 25. Siento que no pasó nada de tiempo, pero pasó tiempo entre el 2015 y hoy. Y bueno, y aquí empecé en la EMAD a estudiar dirección. Y el año pasado empecé la maestría de Teatro y Artes Performáticas en la UNA. Nada, siempre como con esa curiosidad o necesidad de estar en diferentes espacios y vispear diferentes formas, métodos, ¿no? Como procedimientos, algo de eso me interesa. A que bueno, también después de un tiempo pasa algo con lo académico, que es como un desgaste, ¿no? Y mucho cansancio en relación a los roles y cómo se fundamentan esos espacios académicos. Pero bueno, ese interés siempre está, como formal o informalmente, algo de eso aparece. Y hoy en día, no sé, hay algo muy hermoso que para mí tiene lo escénico y la performance también. Yo soy de las personas que creen que lo que hago y que lo que hacemos no es necesario de alguna forma. O no es necesario para un otro, es muy necesario para mí o para cada UNED. Pero el que no sea necesario lo hace maravilloso, porque lo seguimos haciendo igual. Digo, hay algo de eso que a mí me parece muy interesante pensar. Que bueno, que también generacionalmente a veces aparece esta idea de que lo que hacemos es necesario y creo que le da como un peso cuando, bueno, la realidad es que hoy en día y en este mundo a veces las necesidades primarias son otras, ¿no? Pero bueno, justamente que que no sea necesario le da como la posibilidad de decidir seguir haciendo a pesar de, y bueno, y entendiendo esos circuitos de laburo. No fui hacia otro lado, pero no sé, se me da modo hablar algo de eso. Me encanta, me parece muy interesante esto de lo que decís, como lo extraordinario en el que se convierte, digamos, esta situación al no ser justamente como algo que necesitamos cotidianamente. Total. Bueno, Camila Sosa Villada en El viaje inútil usa esta expresión que le decía a su abuelo que era el lomo de burro, ¿no? Como los poetas son lomos de burro. Hay algo de eso, el lomo virgen usa la palabra, después lo compara con el lomo de burro. Como hay algo de esta idea de lo entre comillas inútil, aunque cuando racionalizamos entendemos lo necesario, ¿no? Pero que le da una perspectiva mucho más interesante, me parece, al trabajo específico, por lo menos que se hace desde las artes escénicas. No sé, como ahí creo que hay algo para seguir pensando y entendiendo. Contanos un poquito de tus obras, Jorge, que se ve que llegaron muy lejos por lo que estoy leyendo. Y ahora estoy haciendo los viernes 23 horas en un teatro bar, estoy haciendo El silencio de la carne, que es la segunda parte de Carne de Consumo Personal. Carne de Consumo Personal fue una obra que estrenamos en 2021, al principio del año pasado. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, que hicimos muchas funciones en NUN, y después, bueno, hicimos algunas giras, justo mañana nos vamos a Mar del Plata, que estuvimos en la Bienal, ganamos la Bienal. Bueno, cuestiones que hicieron que la obra se mueva de alguna forma. Y en las dos lo que trabajo tiene que ver con algo de lo autoficcional, digo, es como llevar algo de la historia propia y subjetiva a escena, con algunos procedimientos que se podrían decir más cercanos al teatro performático. Yo no creo mucho en esta idea del género en lo teatral, porque siempre se desdibuja, o por lo menos yo lo desdibujo, y algo de eso es interesante, porque se vuelve tan híbrido que quien intenta clasificarlo no puede, ¿no? Eso es interesante. O no hace falta, porque no tiene pretensión de ser clasificado, ¿no? Y bueno, la primera parte es como mi primera experiencia con un material autoficcional propio, que fue como un rejunte de algunos textos ya escritos y de otras cuestiones que se hicieron para la obra en sí misma. Y la segunda parte, que se llama El silencio de la carne, es un trabajo específicamente sobre unos años desde que estuve en Buenos Aires, de 2015 a 2018, que pasé por una escuela de teatro musical, no voy a decir el nombre, donde hacia 2018 se dieron a la luz un montón de casos de abuso, y que eso adivino en la muerte de un compañero, que bueno, en esa situación de estrés, situaciones de estrés grandes por la cantidad de exigencia que tenía el espacio, falleció de un derramé cerebral. Y bueno, y la obra El silencio de la carne es un poco eso, es una suerte como de justicia poética a esa situación, es alguna forma de denuncia a esos abusos, aunque decidimos no mencionar nombres, pero como digo, la obra está todo tan referido que con Gugliar alcanza, hoy en día todo está al alcance de la mano, solo es decidir querer saberlo o no, digamos, ¿no? y saberlo, creo que en estos casos donde se dan a conocer situaciones de violencia dentro de las artes escénicas y también de los espacios de enseñanza, el hecho de saberlo implica tomar una decisión sobre tomar una acción o no, tomar una postura o no, y creo que bueno, eso es interesante e incómodo, pero es. Y bueno, el silencio es eso, es por un lado justicia poética para mí, intentos frustrados de catarsis, digo yo, y un homenaje a Napo, que fue un amigo que falleció en el medio de toda esa situación, y bueno, muchas preguntas sobre eso, sobre ese silencio que se esconde en la carne que devoran los gusanos. Bueno, yo soy Chantal, pero más conocida como China, te hago una pregunta, disculpa, buenas. ¿Qué recomendarías a las personas que quieren estudiar, bueno, lo que vos estás laburando y quieren aprender el teatro escénico así, bueno, no sé, las personas que no tienen experiencia, ¿cuál fuera tu consejo o recomendación para que ellos puedan, porque a veces siempre, vos viste que a veces cuando una persona, sí, yo puedo, sí, yo lo hago, pero no importa, es fácil, no. Llega un momento que a veces se traban las palabras, como que agarran el miedo o se ponen nerviosas o nerviosas, entonces, ¿cuál fuera tu recomendación total para que ellos tengan una disciplina, para que puedan hacer una buena obra o al menos una obra más o menos para empezar? Sí, yo no creo mucho en la idea de las obras buenas y las obras malas o los actantes buenos o los actantes malos. Incluso, digo, como director, me parece mucho más interesante trabajar la actuación con una persona que no actúa que con alguien que está súper entrenada, digo, hay como algunas cuestiones que creo que son más mitos sobre la profesión que otra cosa. Sí, creo, y esto porque lo paso por el cuerpo de alguna forma, hay algo de la posibilidad de entrenar, de estar en espacios entrenando y trabajando el cuerpo como una materialidad. Yo ahora empecé cerámica, nada que ver, lo voy a contar, pero hace un mes empecé cerámica con mi vecina que tiene un taller de cerámica y hay algo de trabajar la arcilla, que es como trabajar el cuerpo, digo, nuestra arcilla es el cuerpo y la voz también, digo, todo se tiene que trabajar. En ese sentido me parece que no hay como cuestiones mágicas sobre la profesión. Y creo que mientras los espacios, esto en relación a los espacios académicos, yo creo que los espacios académicos dan algo de marco y funcionan por un rato, por un par de años, no creo que funcionen todo el tiempo, pero funcionan un rato en uno como intérprete, y está bien ocupar esos espacios, digo, creo que hay que ocupar esos espacios también, digo, los talleres privados también, conocer maestres, supuestas eminencias, entre comillas, digo, como conocer espacios y cada uno entender qué es lo que quiere, digo, como cuál es su poética, hay algo de la idea de entender cuál es la poética personal que puede llevar años, pero está bueno lanzarse de alguna forma y empezar por algún lado. Y en el proceso de obra también tiene algo de eso, como empezás por un lugar que quizás es una palabra, quizás es una imagen, quizás es una canción, y eso puede devenir en una obra o en una multiplicidad de obras, pero creo que el hecho de poner algo de la idea en movimiento, al igual que el trabajo del cuerpo en movimiento, hace que suceda eso. No sé, pienso en algo de eso, se me viene como la idea de estar en movimiento, digo, ¿no? Que no tiene que ver con ser productivo, como que a veces la idea de estar en movimiento se confunde con ser productivo al sistema, ¿no? Como en hacer para que el sistema me apañe o decida si lo que hago está bueno o no. Y en verdad creo que tiene que ver con poner en movimiento la subjetividad propia, la necesidad propia, el deseo. Creo que hay algo de reconectar con el deseo que también nos mueve todo el tiempo. O sea, es tan hostil la profesión que si no está el deseo, que si no nos tratamos bien, que si las condiciones no son buenas o intentamos aspirar a buenas condiciones, es muy difícil sostenerlo. Y bueno, eso ya como consejo de estas situaciones de experiencias feas y situaciones de abuso y de violencia, donde uno la pasa mal, donde a uno le duele, donde lo tratan mal, ahí seguro que no es. Esta profesión, por más de que es hostil y es difícil, uno nunca tiene que permitir que le traten mal, digamos, ¿no? Creo que ahí eso ya no existe. Es muy vieja escuela. No creo en que el camino del artista sea el camino del sufrimiento. Puede ser un camino austero, con poco, pero es un camino de mucha luz y de mucha felicidad. Hay algo de eso, incluso cuando los temas que tratamos son difíciles o angustiantes. O angustiantes, o sea, a mí hacer el silencio me angustió muchísimo porque durante mucho tiempo no hablé de todos esos casos de abuso y de mi subjetividad sobre la muerte de mi amigo. Y sin embargo, hoy en día hacerlo me sanó muchísimo de alguna forma, digamos. Pero bueno, creo que alguna de esas combinaciones de recomendaciones de poder estar en movimiento y de no estar en espacios hostiles creo que puede estar, puede ser, no sé. Igual, nada, todo lo que digo lo hago como preguntas porque la verdad que no creo que pueda hacer afirmaciones ni que nadie pueda hacer afirmaciones sobre esta profesión, digamos, ¿no? Es siempre como un camino de preguntas y de encontrarse con gente que después lo encontrás en otros espacios y los roles se modifican y quien hoy es tu estudiante, mañana es tu director. Y hay algo de esos, de ese movimiento que tiene todo el tiempo la profesión que es muy hermoso. Me parece muy lindo y muy importante esto que decís porque siento que se van a gloria un montón la idea como de no, pero el artista tiene que sufrir como esta idea poco saludable en la que estamos descansando un poquito y de ahí, bueno, la competencia es perosa y desleal que experimentás como la gente que no quiere armar redes, que quiere valerse mucho por sí misma es muy lindo escuchar a alguien que tiene experiencia tanto como intérprete y como director decir eso porque significa que estamos construyendo espacios amables que eso me parece muy importante. Sí, y es muy importante creo que nosotros, perdón, te interrumpí como construir los espacios que nos hubiesen gustado tener cuando estudiamos eso me parece súper importante porque muchas veces, digo, yo lo tengo como generacionalmente compañeres que estuvieron en espacios similares igual de hostiles, replican situaciones igual de hostiles entonces, bueno, me parece que es muy importante detenernos y en cada espacio entender cómo lo llevamos adelante, digo, algo de eso me parece importante Te quería preguntar, ¿cuál obra para vos te identificaste? O sea, como que, bueno, este me gusta, o bueno, por ahí me puedo equivocar, disculpa ¿De él? ¿De él? Claro, tú, vos, de, de, claro, de él, de, de, de... ¿Vos este, Jorge? ¿Obras propias? O sea, claro, obras propias de vos, por eso te digo ¿Cuál es la que más te gustó? ¿Cuál es la que más te gustó? Claro O sea, laburaste con mucho así, como que sale la sangre en las venas y dices bueno, este me gustó y con esto siempre tengo un recuerdo y como con esto me identifico o por ahí, bueno, no sé, a ver, ¿cuál es, Jorge, vos, que tú, vos, que vos sabes que te identificas? Claro Como director, ahí está, como director, gracias Por lo general, los espacios donde, por suerte, en los últimos cinco años, los espacios donde trabajo son todos trabajos que me interpelan, digamos, ¿no? Hace mucho que no trabajo en espacios hostiles o que no me interesan, digo como siempre hay algo, y más en esta idea de la autoficción, que hay algo de lo propio que siempre se ve, digo, de la subjetividad propia que aparece y, no sé, con carne, que es la primera parte de este díptico que estamos haciendo de autoficción me pasa que me encanta hacerla y al mismo tiempo pasó solo un año, un poco más de un año de que la estrené un año y medio, un poquito más y ya siento como si el material me quedara un poco viejo pero es como una sensación y ahora, no sé, estoy haciendo el silencio también y disfruto mucho hacerlo es muy catártico, es muy liberador digo, en ese sentido creo que me reconozco mucho en los materiales que son híbridos y que se hacen preguntas no tengo mucho interés en materiales que que solo subrayan cosas que ya están dichas y no abren preguntas ya sea desde el procedimiento, o desde lo textual, o desde el cuerpo, o desde donde sea digo, me parece que ahí hay algo que específicamente me interesa después, nada, pienso como experiencia más como profesional no sé, trabajé en 2018, 2019 con Pablo Rottenberg y haber trabajado con él, algo específico en relación a la idea de la violencia física en escena fue súper interesante yo no lo conocía tanto a él, no había trabajado con él y no tenía como algo de este deseo como de... de trabajar con... algo de eso no se me armaba y sin embargo me llamó gracias a Marina Otero para trabajar con él y fue súper interesante esa experiencia y en esa experiencia también entendía algo en relación a la violencia justamente porque había muchísima violencia física en escena pero el espacio era súper contenedor o sea, eso se podía hacer porque el espacio contenía desde un lugar súper amoroso entonces me vino esa experiencia porque fue muy muy interesante en relación a la idea de lo performático también no sé, mi formación en LEMAD tuvo que ver más con algo más académico específicamente el teatro y después a mí se me fue hibridando de alguna forma y después, no sé, yo creo que... veo mucho teatro, veo muchas cosas escénicas mejor dicho o de artes vivas y mucho me interesa no sé, el domingo fui a ver una obra del demonio al Cervantes recomiendo muchísimo un trabajo de Diana Jembrun que... es una de las primeras obras de danza en el Teatro Nacional y es muy emocionante verlo es muy emocionante ver a increíbles intérpretes en ese espacio haciendo danza, haciendo performance rompiendo la idea del teatro occidental hoy en día digo, no hay una novedad hoy en romper pero sin embargo hay espacios que todavía siguen estando de gusto y eso es maravilloso, es como abrir un portón para que empiecen a pasar otras cosas algo de eso me emociona, es muy emocionante y... después, no sé, pienso en... es interesante ver a... como grandes íconos, entre comillas pero esto lo digo más de forma personal como, no sé, ver el trabajo de Huevi es muy interesante ver el trabajo de Marina Otero yo laburé con ella y es mi amiga y es muy interesante verlo conocer esos procedimientos algo de sus subjetividades no sé, se me ocurre algo de eso para compartir ¿Cómo estás, Jorge? Te hago una pregunta, yo soy Fran Sí, claro. Gracias por la entrevista, me estaba gustando mucho y estoy escuchando muy atentamente en silencio pero me quedé pensando en tus trabajos como director ¿cuál es tu... como tu parte favorita del proceso? porque siento que es un proceso de mucho tiempo en el que, no sé, uno escribe la obra después, no sé, todo lo que sucede hasta que se estrena el estreno, llevarla a lugares, no sé, ¿qué es lo que más disfrutás de todo eso? Qué pregunta y creo que el... no sé, todo es muy disfrutable, la verdad a mí me interesa específicamente como algo más del trabajo en sala o sea, ensayarme es muy lindo y o tiene algo como un intermedio entre la nada y el todo que es muy hermoso y después, ahora estoy tomándole mucho gusto con la primera parte, con carne, a hacer gira estamos viajando a, nada, como a festivales chicos donde nos vamos a Mar del Plata mañana pero estuvimos en Mar del Ajó, en Rosario como algo de ese movimiento de mover el material y que lo vea un público que no tiene que ver específicamente con el público de la carne ahí tengo a Mar del Plata, que es mi gata, arriba del teclado con que otro tipo de público que no tiene que ver con el público del teatro porteño de la carterera porteña vea estos materiales me parece súper enriquecedor digo, como que se... hay como un ida y vuelta en ese intercambio que es mucho más interesante que estar haciendo temporada en un teatro acá en Buenos Aires, donde sea sin desmerecer ese espacio, que estará bueno pero a veces es eso, es alejarse un poquito de la centralización del teatro en el Café Federal o en las ciudades grandes y moverse y encontrar otras subjetividades otras miradas, otras lecturas sobre lo mismo que suelen sorprender mucho nos pasó por ejemplo en Mar del Ajó que fuimos a una sala de conferencias del multiespacio que tiene el municipio y fue súper interesante porque fue un montón de gente muy grande que no esperábamos, digamos que no sabíamos si iba a ir uno nunca sabe si va a ir gente si no va a ir gente, qué tipo de gente va a ir y hay algo ahí muy maravilloso de ese intercambio creo que el intercambio es muy interesante la federalización es muy interesante bueno y más yo que me crié en el sur y me crié con patio no me crié con el fondo de la casa con el patio, con la meseta, con el valle como algo de otra cosa no sé, ese intercambio es de las cosas más interesantes y bueno y el espacio de ensayo, sin duda me encanta, yo que soy del interior estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de pensar como necesitamos las obras diciendo un poco lo que vos dijiste antes necesitamos las obras que hubiéramos querido ver nosotros total cuando éramos chiques y hacíamos teatro nos gustaba el teatro, el arte que queríamos ahora vos estás bueno estás tenés una estás haciendo este trabajo autobiográfico lo vas a continuar haciendo tenés planeado hacer más obras en relación a esto y seguir hilando digamos o querés avancar por otro lado sí, bueno ahora sigo con el silencio de la carne todo octubre seguimos y seguramente el año que viene o ya quizás a fin de año también hagamos alguna gira o funciones más en este espacio de festivales como para mover estos trabajos y sí, tengo ganas de hacer una tercera parte me dan ganas como de completar ese ese díptico que se vuelve un tríptico pero bueno también me doy aire a encontrar el formato y las condiciones digo no sé, algo de eso creo que es muy importante y que está muy acompañado de la idea de producir no sé, con el silencio de la carne ganamos un premio que fue el premio del Complejo Estatal de la Ciudad de Buenos Aires con el Banco Ciudad y gracias a que tuvimos ese dinero de antemano empezamos el proyecto yo no lo hubiese empezado si no no porque no lo quería hacer sino porque quería también dar las condiciones necesarias al equipo creo que algo de eso es importante digo, viene de la mano de producir de salir de espacios que tienen que ver con la violencia no precarizar a la compañera que está al lado es muy importante pero sí tengo ganas de hacer una suerte de tríptico con esta obra y bueno, también estoy con otros materiales de otras en otros roles digo, los lunes estoy haciendo Alicia por el momento que es una obra hermosa que ganó Tintas Frescas de un francés que dirige Maruja Bustamante estoy ahí como directora asistente que es con los BlaBla y Vicky Almeida que es una combinación explosiva y estreno en breve una ópera que se llama Gauchas Cyberpunk que es barroco transplatino en un festival de ópera contemporánea en Chela eso es en octubre que fue gracias a la ópera periférica que me llamaron ahí estoy como performer y después bueno siempre tenemos ahí como 12 espectáculos con Ariel Osiris que es otra marica más grande que quiero mucho, amiga que uno se llama Cositas Maricas que escribimos en cuadernos que invitamos a amigues a leer Cositas Maricas que seguramente hagamos una función más con un nuevo equipo en la tribu Mostra y hagamos un cierre con todas las personas que participaron de las ediciones del año pasado y de este año y otro espectáculo que se llama Tontas y a Locas que revisitamos mucho repertorio marica con una guitarrista bueno siempre hay cositas ahí girando por todos lados me encanta todo esto ya saben te da ahí agenda cultural para rato acá por favor totalmente disculpen disculpen yo tengo una pregunta antes que nada soy Maquena como un Gustavo Didi la verdad que primero principal me encantó lo que dijiste me parece algo muy importante que se aplica en todos los ámbitos que si es un lugar donde nada pasas bien eso fue lo que más me quedó porque yo he estado en lugares donde nada he pasado muy bien pero es algo que creo que me quedó acá marcado en el corazoncito entre entre todo esto quiero también quiero agradecerte por eso por esa enseñanza que me parece muy importante y mi pregunta va con lo siguiente tipo ¿cómo fue que te diste cuenta que esto era lo que vos querías? tipo ¿cuándo fue el momento que hiciste ese click? ¿y cómo fue empezar? Sí quizás agrego algo más de esto que decías en relación a los espacios que uno se da cuenta que no está bueno quedarse también es un proceso ¿no? yo en este espacio que estuve tres años y medio naturalicé durante mucho tiempo la violencia hasta que en un momento entendí que que no podía estar más en ese espacio y que estaba mal lo que estaba sucediendo digo, también a veces uno naturaliza y es parte del proceso de poder salir de esos espacios entender de a poco qué está sucediendo ahí ¿no? y en relación al click yo creo que fue cuando tenía ocho años ocho años ocho, nueve años vi aquí en Buenos Aires una versión de Cabaret que protagonizaba Karina K y Alejandro Packer era muy chico para ver Cabaret y estuve dos horas en la butaca yo creo que agarrado de la butaca sin respirar me pareció maravilloso a partir de ahí a mí se me armó algo de bueno esto algo de esto tiene que ver con lo que quiero hacer y bueno y empezaron como estas estas posibilidades de tomar clases varias y bueno ir buscando y encontrando creo que algo de la curiosidad con todo el tiempo digamos ¿no? porque no yo no creo que uno termine de aprender porque es tan es tan grande lo que hay para para recorrer o para para experienciar digamos que es inabarcable y cuanto uno más lugares y espacios y procedimientos conoce siente que cada vez es más inabarcable eso es maravilloso digamos yo cuando empecé la maestría el año pasado tuve esa sensación de claro bueno esto no termina nunca o sea simplemente es transitarlo y en esos tránsitos hacer cortes aleatorios donde uno hace obra o da clases o no pero es como imposible de abarcar todo entonces creo que poder estar presente en pequeños espacios que a uno le interesan aunque sean momentáneos o por un año o por un par de meses o esos espacios que a uno le interesan sean del tipo que sean arma algo de ese caminito y esa búsqueda de la poética personal y otra pregunta ¿y cómo fue también ese proceso de darte cuenta que ahí no se pertenecía ¿y cómo fue también desmenuzar eso? o sea ¿cómo fue el hecho de de poder perdón mi niña llegó ¿cómo fue el hecho de de salir de ahí y darte cuenta si fue un proceso difícil si fue un proceso lleno de ansiedad o o como una desconstrucción porque fueron tres años y debió ser difícil me quiero obviamente quiero pensar totalmente fue difícil porque yo era creo que en algún momento o sea yo nunca nunca creí que que aprendía mejor porque me trataban mal eso nunca nunca lo creí pero si era en un momento creía que pasarla mal era como parte del proceso yo eso ya lo desmentí completamente no lo creo pero admito que que mi yo de los 17 en el pasado lo creía digo ¿no? como había algo de eso y bueno y también es como la ruptura de la ilusión uno trae sobre todo cuando cuando viene de otras ciudades o del interior trae como mucha ilusión puesta en ese espacio eh yo lo pienso ahora y era muy chique o sea tenía 17 eh no sé hay algo de la de la percepción de de estar en ese espacio que que uno se o yo me quedaba igual digamos ¿no? eh fue 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 duro o sea hubo dos situaciones que me hicieron un click grande uno fue el primer derrame cerebral de mi amigo que yo ahí entendí que había algo que estaba muy mal en ese espacio sobre la presión que ponían sobre nuestros cuerpos y después fue una mañana que me levanté llorando eh y tenía que ir a cursar y dije no esto está esto está mal o sea como acá hay algo que no está bien o sea no lo estoy disfrutando me desperté estoy llorando y tengo que ir a cursar raro eh no sé en ese sentido soy muy perceptivo muy perceptivo nada cuando empiezan a aparecer cosas en en sueños en 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 señales de alguna forma eh uno termina de entender eh pero bueno es es de nuevo es muy difícil también entiendo a las personas que no pueden eh que no lo pueden ver o o o les cuesta aceptarlo digamos ¿no? como que es es un proceso complejo eh y uno cuando tiene la información de que un espacio o una persona se maneja de cierta forma que que es nociva que es violenta eh que es abusiva eh tiene la obligación de hacer algo en ese sentido creo yo o hacer algo puede ser no hacer nada ¿no? yo con la gente que no hizo nada de esa vez por supuesto no trabajé nunca más digamos ¿no? pero bueno creo que ya se vuelve como una decisión política el movimiento que uno hace a partir de que entiende o sabe que un espacio o que puede entender por experiencia propia que un espacio es de una forma u otra eh y bueno a mí también lo que me salió después de eso es como vehiculizarlo eh yo en la MAD estoy en la en la subcomisión de violencia institucional y bueno hacemos algunos trabajos en relación a a a poder mejorar esos espacios de alguna forma por lo menos por el tiempo que estamos ahí ¿viste? como poder eh vehiculizar algo de estas experiencias o de situaciones que no están buenas eh y que en verdad lo que uno quiere es que esos espacios sigan existiendo pero que sean sanos y seguros eh entonces bueno no sé algo de de poder movilizar eso eh bellísimo la verdad que muy muy bello y muy o sea creo que mucha gente realmente también tendría que escuchar esto porque normalizamos tanto la violencia creo que normalizamos tanto eh pero pasarlo mal y y es verdad ya cuando hay un lugar donde te genera esa ansiedad creo que es muy interesante ir y aparte porque te puede generar traumas o sea también va a a a esta la siguiente si si te generó algún algún problema algún trauma y si fue así como como llegaste a superarlo si eh a ver no creo que no yo no sé si decir suerte porque no sé que fue de alguna forma saqué fuerza y continué digo me fui a ese espacio me tomó un tiempo y empecé a encontrar otros espacios y otras formas de trabajar y de y de eh 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 nada estar en espacios y de trabajar y de aprender de otra forma eh la realidad es que no sé esto fue en 2018 fue como el cierre de ese momento eh y sin sin ninguna vergüenza digo retomé terapia este año para poder hacer esta obra para poder hacer el silencio de la carne y a partir de eso se se destrabó muchísima angustia y muchísimas cuestiones que yo no había olvidado sino que había dejado de evocar que no las tenía presentes cuando cuando empecé a escribir el silencio empecé a evocar situaciones que yo decía ay no claro esto no claro lo otro no como empiezan a volver las imágenes eh y lo que me pasa un poco ahora es que no bueno que no soporto esos espacios y esas situaciones ya no no tengo tolerancia ninguna eh y me volví muy perceptivo me volví como que huelo mucho algo de esa de esas de esos tejes raros digamos eh que nada tienen que ver con la profesión digamos no me volví perceptivo en ese sentido pero bueno tengo compañeres de ese momento que nos hemos vuelto a cruzar que han dejado la profesión eh que no han vuelto a ir al teatro eh que que todo lo que tiene que ver con tomar clases con ver obras les 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 genera ansiedad les les da angustia eh digo eso sucede y es terrible creo que es lo más triste eh la deserción es es muy triste eh y y esos espacios lo generan y la realidad es que los espacios académicos eh incluso digo digo los académicos públicos generan mucha deserción eh y bueno es una o sea un arma de doble filo porque generar deserción en espacios que están vaciados de presupuesto significa menos presupuesto porque los presupuestos suelen estar referidos a la cantidad de egresades entonces eh es como que por todos lados eh hace ruido digamos ¿no? entonces no sé o sea algo de esa de poder estar atento a esos espacios bueno me fui un poco por las ramas pero creo que que tiene que ver también no sí por supuesto aparte toda esta situación de de decir como a eh las mejores universidades del mundo digamos como tener no pensar en en el daño que por ahí sucede hacia los alumnes y eh los malos tratos y el estrés y eh y seguir como diciendo no pero mira toda esta gente que se recibió y lo logró y es como no deberíamos estar contando con de sobrevivientes nada más claro en eso me parece muy muy hermoso todo lo que estás diciendo y te agradezco un montón por compartir estas cosas con nosotros y con este espacio eh que bueno este nada que tiene que estamos hablando un poquito de vos haciendo cosas autobiográficas así que nos terminamos metiendo en en un poco tu vida también pero eh muchas gracias me 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 hace muy bien escucharlo también como persona que estudió teatro y que la pasó mal en el sistema público que le gusta un poquito masticarnos y escupirnos o de cierta forma eh nada este no sé si alguien más tiene alguna pregunta o eh no yo quería agradecerle creo que nada que que fue una entrevista muy como enriquecedora en muchos sentidos como que tal vez uno a veces pasa una entrevista y piensa como bueno vamos a hablar más que nada del teatro y la actuación que se yo y fue mucho más profundo eh no sé si venía preparado para tanto es un poco intenso perdón no igual no posta creo que que me hizo muy bien escucharte Jorge y creo que nada tenemos muchas cosas como nada para cuestionarnos y que abriste un montón de de preguntas y de cuestiones de de la vida de las personas no de de dónde estar de de qué es el arte de cómo se tiene que hacer de nada de de los espacios de cómo uno se siente también de la importancia de eso eh así que nada yo te reagradezco y gracias por venir y te voy a seguir a ver qué que hay en la agenda cultural me encanta de lo que sigan siempre cositas hay siempre y siempre también compartiendo trabajo de amigues y gracias a ustedes por abrir este espacio la verdad que es no en todos los espacios es fácil o está permitido hablar de esta forma o en o abrir estas preguntas digamos ¿no? porque la verdad que certezas eh creo que o por lo menos yo tengo muy pocas son 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 preguntas así que agradecerles a ustedes por el espacio por último me parece importante decirte bueno en dónde le podemos seguir eh y que promociones lo que estás haciendo ahora pues nada creo que después de escuchar todo esto la gente dice ah quiero ver a esta persona actuar o dirigir me encanta eh mi instagram es jorge tefs que tefs es t h e f s arroba jorge tefs y bueno los viernes estoy con el silencio de la carne en un teatro bar viernes a las once nos quedan unas funciones este viernes y todo octubre y los lunes estamos con Alicia por el momento en timbre 4 lunes 21 horas que también estamos todo octubre y una parte de noviembre y bueno después novedades sobre la ópera y sobre los espectáculos que hacemos con Marielo que recibís con elegante sport siempre por mi instagram aparece info así que encantadísimos y nada también decir en este espacio que a veces es una lo monetario es un tema para ir al teatro pero nosotros siempre tenemos formas de hacer descuentos o invitaciones o encontrar las formas de que quien quiera ver y estar en esos espacios esté así que no teman nunca en escribirme y decirme che jor tenés un descuento porque yo si puedo y el equipo puede encantadísimo de invitarles muchas gracias muchas gracias si si y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Que sigan esperando! ¡Que sigan esperando! ¡Que sigan esperando! ¡Que sigan esperando! Bueno, Didi, ¿qué tenés para hoy? ¿Cómo? ¿Qué puedo recortar mi sección? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mirá, que la que se extendió también con las preguntas en tu sección fuiste vos, querida. Así que... No se puede todo. ¿Cómo nos pisamos hoy, Che, eh? Estamos zapatones hoy. Francisco, no sé de qué estás hablando, por favor. Ubicación. Bueno, ¿trajiste algo para contarnos? ¿Qué? Que pueda ser express, o querés que hablemos otra cosa? Sí, sí, traje. Hoy traje... Bueno, se quedó... Perdón, perdón, pero yo cometí una imbécilada. Este... El programa que viene no es Borneando Tangos, es... El Fuego de Carnaval, que también están ahí conduciendo a la chica que están esperando, así que disculpen. Disculpen, se me pasó el nombre. ¡Qué boluda que soy! Bueno, ahora sí, Didi. Mira que tenés tres minutos o cuatro, ¿no? Me parece algo muy interesante. ¿Qué? ¿Tres minutos o cuatro? Bueno, rapidísimo. ¿Qué es el lego herido? El lego herido... No, ¿saben qué? Hablemos otra cosa y dijémoslo, pido, para otro momento, porque no me voy a poder pasar bien los tres minutos. Perdón, Didi. Perdón, Didi. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Puedes hacer un adelanto de lo que vas a hablar la semana que viene? Claro. O sea, podés contarnos. O sea, ahora yo quiero saber qué pensabas hacer. Voy a hablarles del lego herido la semana que viene porque me parece muy interesante poder hablar sobre ciertos temas que son también tabúes como la psicología. Y la verdad que esta conversación fue muy lindo también para poder hablar sobre ciertas otras cosas que también son importantes. No, vengo a deprimirlos, obviamente. Pero... Pero nada. Es un poco de la sesión que voy a hablar la semana que viene. Bien. Muy bien. Bueno, tenemos mensajes. Rosa dice, muy lindo el programa. Saludos a todes y todas. Dice, sigan así. Van por buen camino, dice. Y después dice, muy buena la entrevista. Gracias. Gracias por estar ahí siempre. Toda la semana a nuestros mismos oyentes. Un besito para todos y todas que están ahí prendidos a Radio Viral Comunitaria. Bueno, no sé si nos vamos despidiendo. Me parece que no tenemos nada más para contar. Ya los chicos de Fuegos están ahí esperando. Así que saludos a ellos y a ella, que están ahí esperando detrás de cabina. Didi, por favor, un poco más de respetamiento. Te están escuchando. Un poco más de respetación, Didi, por favor. Estamos en vivo. ¿Qué estás hablando, Sasha? Bueno, nos hablamos de las vidas de su venido. 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 Por otra persona. Bueno, ¿quieren mandar saludos, Didi? ¿Alguien? Yo quiero mandar saludos a mi sobrina. Saludos a Mati y a Cece. Habla, sí, sí. Habla, habla Didi. Bueno, ¿hablan las dos o las ninguna? ¿Cómo? Escuché Didi. Juro que escuché Didi. Sí, dijo Didi, pero no contestaste Didi. Bueno, contanos, Didi, ¿a quién le manda saludos? Ah, es porque se me está haciendo el internet, por eso. Sí, estás medio tarde, pero no pasa nada. Le mando saludos a mis amigos. Estoy entrando medio tarde, perdonen, porque estoy con mal en internet. Pues se me fue, estoy con la señal. Pero mando saludos a Mati y a Cece, que siempre nos están escuchando y nada. Bueno, ¿China? Bueno, saludos a mis compañeras de promotora de violencia de género y también al comiador Rico de Luz y a Mika y a todos, porque después de dos semanas nos reunimos y bueno. Sí, buen descanso tuvimos. Sí, no sé, pero fue obligado por la enfermedad y Dios quiera que mañana nos vaya bien en esto que vamos a presentarnos para cambiar de identidad de hombre-mujer. Estaremos contando la semana que viene cómo nos va mañana inmigraciones, así aconsejamos, no vamos con la mente positiva que todo va a salir bien. Por supuesto que sí, gracias. Fran? Fran? Fran Chulis? Fran Chulis. Bueno, sí, mucha suerte mañana. Después nos cuentan cómo les va. Nada, me parece muy importante y un paso muy bueno que estén pudiendo averiguar y seguir con eso hasta conseguirlo y va a pasar. Después quería hacer tres anuncios para la agenda, para que la gente se vaya anotando cosas y comentar, bueno, esto del Cine Debate, que va a ser el 1 de octubre. Didi, escúchame bien porque vos vas a tener que venir. Que sobre la película Sexy Revolución, que como dije trata de la comunidad principalmente homosexual de Argentina desde los 70 más o menos hasta los 2000. Bueno, sobre la lucha del colectivo, sobre todo lo que pasó de algunos de varios referentes de hoy en día que hicieron un documental y juntaron imágenes. Y bueno, va a ser un Cine Debate así que la idea es venir tipo 5 de la tarde al Centro Cultural Doblar el Viento que queda en Montevideo 236 en Cava. Después voy a volver a pasar la info. Pero por si se lo quieren ir agendando y la idea es ver la peli y después poder debatir sobre lo que vemos, charlar sobre lo que opinamos. Y me parece que es muy bueno informarnos sobre la historia de nuestra comunidad. Así que nada, invitarles a eso, al festival que va a haber en el Gondolin el 15 de octubre, que también es un hotel trans en Araos y Córdoba. Y que se vayan preparando para la marcha El Orgullo que va a ser el 5 de noviembre, el primer sábado de noviembre como todos los años, al menos la de Cava. Así que nada, eso, pasar ese repaso. Y bueno, mandarles un saludo a Lara y a Fede que me están escuchando. Como todas las semanas también fieles ahí. Sí, completamente. Mandaron algunos comentarios que no leí porque estaba... Estabas en otra cosa. Pero les mandan un beso enorme a todos y bueno, yo les mando un abrazo gigante. Gracias, un besote para ellos. Bueno, tenemos un saludito de Vanessa, dice hermosísima la radio, se les extrañó. Bueno, muchas gracias Vanessa por estar también siempre ahí todas las semanas. Un saludo para mi amita Rosa, que también está siempre escuchando también la radio. Para Jackie, que se recupere desde acá la buena vibra, se lo volvemos a mandar. Y para Paloma también que estuvo ahí presente. A Mika en la operación técnica. A Euge, que estuvo también ahí atrás del micrófono. A Jorge como invitado. A Didi, que estás ahí. Didi, perdón. ¿Me mandaste saludos? Sí, mandó Didi. No, estoy media retrasada. No sé. Sí, sí, mandó Didi. Salud. Bueno. Bueno, gente bella. Esto fue Transportando hoy día. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!